La tonelada de droga fue encontrada en el doble fondo de una embarcación pesquera. La lancha estaba abandonada cerca a la playa de Tonsupa en el cantón Atacávez. Al parecer los tripulantes se asustaron con algo y antes que las cosas pasen a mayores, prefirieron salir a la playa. No les importó el millonario cargamento que llevaban. Dejaron la embarcación varada. Lugareños de Tonsupa vieron que había víveres y combustible. Y como nadie cuidaba, procedieron a llevarse todo. Por información de los moradores, de los lugareños del sector de Tonsupa, nos indicaron que de esa lancha habían salido en precipitada carrera seis personas afrodescendientes. La policía fue notificada del hecho. Los uniformados se toparon con una lancha pesquera abandonada y vacía. Había que revisar detenidamente. Descubrieron caletas con bloques forrados con cinta de embalaje. En primera instancia encontraron unos pocos paquetes. Para realizar un trabajo minucioso, la embarcación fue llevada hasta las instalaciones del cuartel de Atacávez. La lancha, al momento de verificar la procedencia, la numeración, se encuentra adulterada. El trabajo dejó el decomiso de cerca de media tonelada de alucinógeno en las paredes y piso. Construyeron un doble fondo, donde encaletaron 475 paquetes de clorhidrato de cocaína. A la embarcación prácticamente la desbarataron. Antinarcóticos no descartó que la lancha pesquera haya zarpado de algún punto de Colombia. Por vía fluvial llegó al sur de la ciudad de Esmeraldas, donde extrañamente la dejaron abandonada. Se presume que iba a salir por aguas del Pacífico a aguas internacionales. Un millonario cargamento como caído del cielo. Estiman que sacaron del mercado internacional 4 millones 800 mil dosis de polvo blanco. Con un valor de 600 mil dólares la parte nacional, mercado nacional, y 7 millones 125 mil dólares en mercado internacional. En el primer semestre del 2019 en la provincia de Esmeraldas, tanto por agua y tierra, han logrado el decomiso de más de 3.2 toneladas de droga. El mayor porcentaje de la misma, destinada para tráfico internacional. En Quito informó Iván Casamen.